La Vuelta a León, el propósito que tiene es siempre atraer a gente de todos los niveles. No queremos nivel profesional, es una vuelta para que la gente venga a participar, se lo pase bien, disfrute. No solo venir a competir, sino venir a conocer los pueblos, a conocer la gastronomía, los paisajes y sobre todo que la gente venga a pasárselo bien. Es una vuelta un poco diferente, no es tan profesional como otras pruebas, pero sí es tan humana o la más que hay en España. Pues esta primera etapa ha sido divertida, rápida y la bajada pues un poco técnica porque tenía mucha piedra suelta y bueno, había que ir con un poco de ojo. Dura, bueno, al ser conometrada y tan corta pues lo duro ha sido ahí exprimirse un poquito hacia arriba. Hacemos un tramo de navegación y un tramo de cronometraje. El tramo de cronometraje es para que nos valga la clasificación del día siguiente y sacar a la gente por cajones. Y el tramo de navegación es para que la gente no salga con mucho estrés, no tenga muchos problemas de caídas, de las salidas. Entonces es una mezcla que nos hemos inventado nosotros para gestionar la etapa del domingo con 500 participantes y no haya atascos y no haya problemas. La primera etapa la definiría como una rodadora porque era subir por una pista bastante tendida, o sea, en ese sentido ha sido agradable. Lo único, como vas con la presión de llegar lo antes posible, pues vas un poquito más pasada de lo que es tu velocidad. Entonces se ha hecho un poco, a mí se me ha hecho un poco bola, o sea, ya cuando estaba coronando he dicho, ay, por fin llegamos a la bajada. Y luego el tramo no cronometrado, la verdad es que lo he disfrutado mucho más, o sea, un paisaje precioso. Del paisaje destacaría lo verde que está, o sea, así la mezcla del marroncito de la pista con el entorno verde, las montañas y demás, ha estado muy bien. Eso lo he disfrutado después de la parte cronometrada, porque la cronometrada solamente miraba el suelo diciendo, bueno, un poco más, un poco más, un poco más. Bueno, el evento de momento bien, hemos llegado ya a la mañana y sitios para aparcar, para dormir aquí también bien y habituallamientos también perfectos. Y la verdad que el paisaje es bonito, rocoso, verde y con desnivel como nos gusta. Ha sido una crono muy agónica porque, pues, muy, muy corta, ha sido súper corta. Entonces, bueno, pues hemos intentado defender lo que el año pasado no conseguimos por dos segundos, que es el mayo de líder. Al final es un orgullo en casa, pues, poder defender estos colores y a ver si mañana podemos mantenerlo. La organización, al final, siempre un 10. Todos los años, llevan cinco años ya haciéndolo y la gente está contenta, repiten y eso es porque realmente, pues, hay algo que marca la diferencia. Bueno, pues, el paisaje me ha parecido espectacular. O sea, llevo desde ayer por aquí, por la zona y todo lo que he visto me ha parecido impresionante. Colosal, o sea, no sé, grandioso. Bueno, el avituallamiento final, por supuesto, con la degustación de cecina. Y luego, nada, bien marcado el recorrido, muchos voluntarios por todas partes y la gente muy maja, mucha gente animando. Fenomenal. Pues, bueno, la verdad es que yo no compito muy a menudo y no tenía ninguna expectativa, la verdad. Quería venir a pasármelo bien y ya está. Así que esto, pues, una sorpresa, la verdad. La segunda etapa siempre es la etapa reina. Son bastantes kilómetros y bastante desnivel. En este caso, en esta edición, hemos hecho 65 kilómetros con 2.000 positivos, que eso es una etapa muy, bastante exigente. Pues, donde predominan los caminos salvajes, las pistas. Este año, además, teníamos un paisaje muy cambiante. Una zona de subida a una mina a cielo abierto, que parecía que estabas en Marte, y luego, a los 5 kilómetros, entrabas en un alledo, el alledo de Orzonaga, que es todo sombrío, todo verde, todo húmedo. Entonces, cambiabas de estar en Marte a estar en una zona verde totalmente. Cada año son circuitos y caminos nuevos y espectacular, espectacular. Subidas impresionantes y bajadas muy, muy, muy chulas, muy guay. La verdad que hay rutas por ahí que deberían de copiar mucho, tanto avituallamientos como señalización, como todo, un 10. Y sobre todo, los voluntarios. Pues, la segunda etapa me ha parecido la caña, porque toda la primera parte, que era como un poco más rota, con escaleras, tenía la dificultad justa para poder también tener su cosa. Para mí, ha sido perfecta. Al final, son 60 kilómetros con 2.000 de desnivel, hay que darle. Bonito, porque al final hemos visto un poco el tema de la minería, la mina desde abajo hasta arriba, y luego el último tramo muy guapo, ese último tramo de bosque con sendas, muy, muy chulo. La zona del cielo abierto me ha parecido impresionante. El agujero que tenéis ahí es impresionante. La zona de la mina, pues, es una subida, es la más larga, no sé, alrededor de 10 kilómetros. La verdad es que selecciona mucho a la gente. La organización del evento está genial. Yo creo que no hay nada que criticarles. Creo que está muy bien. La zona del Ayedo, preciosa. Es lo que más me ha gustado de hoy, sin duda. La zona del Ayedo. Los senderos que había por allí, subidas muy, muy calleras, pero muy bonitas. Bueno, pues un poquito dura, pero bueno, muy, muy bonita los senderos que hemos subido y poco técnica en las bajadas, pero bueno, ha estado muy bien. De 10. Bien, bien marcada y sin problema. He pillado barro, he pillado de todo, piedras, saltos, de todo. Con una etapa durita, está muy bien. Un poquito rota la bajadita de piedrecitas y tal, pero es lo típico de estas carreras y se ha disfrutado, vistas espectaculares, disfrutando de todo el paisaje y bueno, hemos hecho esto como hemos podido. ¿Dónde hemos quedado? Pues no lo sé, pero lo hemos disfrutado. La tercera etapa, es una etapa donde siempre intentamos hacer de diversión, senda, camino, senda, camino, no se forman atascos, no hay problemas de caídas, es una etapa donde la gente disfruta, se lo pasa pipa, pipa porque es una donde no tiene mucha dureza, le bajamos el desnivel a la mitad o menos para que no acaben la gente que no pueda ni moverse y poder regresar a sus casas con el mejor sabor de boca de la Vuelta de León y de León. La etapa de hoy ha sido muy rápida, este año mucho mejor que el año pasado, hemos sufrido algo menos, menos desnivel, mejor tiempo y nada, muy contento y mejor que el año pasado, la verdad. La organización, como siempre, Carlos nos ha preparado una carrera espectacular con unos recorridos muy bonitos y nada, haciéndonos sufrir como siempre el tío y muy agradecido a la organización que se lo ha currado un montón. La etapa de hoy, bien, pasa factura ya lo de ayer y lo del viernes, pero para rodar, quizá para nosotros es más favorable. Yo estuve aquí el año pasado, vine con dos compañeros, este año repetí porque me gustó, vine solo e intentaré arrastrar a alguien más a otros años. La organización, impecable, simplemente impecable. Comida, ya, todo espectacular. El paisaje es muy bonito, flores y todo eso. A mí me gusta el calor, pero bueno, un poco de barro, pero estoy acostumbrada. En Italia tenemos mucho barro donde vivo ahora. Recomendaría absoluto de intentar la prueba a los extranjeros, a los extranjeros, también porque hay mucho calor y mucha organización y también si tú necesitas algo y no tienes un equipo u otro, tú puedes preguntar y te ayudan, está perfecto. Corredores internacionales, más de seis o siete países diferentes hemos tenido. Vamos a animar a que sigan viniendo gente de otros países y de cualquier punto de España que vean y los prueben. La etapa de hoy me ha parecido, vamos, extraordinaria, no tengo palabras, ha sido genial todo. Encima, a buen tiempo, no podemos pedir más. Encantadísimos de haber estado aquí porque organización de 10 y los senderos, vamos, el no va más. pues el paisaje ha sido espectacular. Es verdad que cuando me he caído ya me he centrado más en mirar la ruda de adelante y dónde iba porque no puede ser, hay que estar centrada. La organización, en cuanto a la organización, me ha parecido de 10. ahora también el metal llegar, cerveza, cecina, un montón de avituallamientos, súper majos todos, súper bien. Yo sí que recomendaría esta vuelta porque está muy bien, tampoco es una muy, muy, muy dura, pero está asequible para todo el mundo. Luego ya depende del ritmo, pero, y ya te digo, el de 10, todo. ¡Gracias! 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 Un corredor que no haya nunca venido a la Vuelta León se le puede invitar por el entorno, por cómo se implican los voluntarios, cómo se implica la gente de los pueblos, cómo se implican los ayuntamientos, los patrocinadores. Queremos agradecer a los patrocinadores institucionales, el Ayuntamiento de Boñar y el Ayuntamiento de Arrobla, que nos han apoyado desde el primer día que se dirigimos, hace ya un año. Queremos también agradecer a los patrocinadores privados, son Aguateleno, que es el patrocinador principal, Caja Rural y Decatlón. Y dar las gracias a los voluntarios de la Vuelta León por haber venido un año más, por estar ahí y por ser siempre capaces de superar frío, lluvia, lo que les pongas, ellos están ahí para no abandonar nunca al ciclista y con buena cara. Gracias, voluntarios.